Algunas reflexiones sobre el carácter anti-neoliberal del feminismo. Esto me ha parecido interesante porque veo que el movimiento feminista que ha surgido en la Argentina está siendo tratado de absorber por distintos sectores políticos. La última vez lo vi a Madrid, el 9 de julio, rodeado de mujeres, hablando de las mujeres, hablando en general de las mujeres que no mencionaba, pero quiero decir que hay un riesgo de esto y yo creo en el carácter anti-neoliberal del feminismo. Entonces, he hecho algunos apuntes. En principio quiero comenzar con el tema de los cuidados. Los cuidados de los que habló la Garrigó, se acuerda, la jueza cuando fue del acto de Carla, habló de los cuidados y en general yo veo que nadie sabe nada de qué se trata este tema. Este tema se trata de lo siguiente. Este es un señor que se levanta a la mañana, tiene una entrevista muy importante con unos japoneses y se levanta a la mañana y va al baño y no hay papel higiénico en el palito. Además están todas las toallas mojadas tiradas hacia el suelo. Va por el pasillo y está lleno de Spiderman y de juguetes porque nadie ha recogido los juguetes. Llega a la cocina y no está hecho el café ni están hechas las totadas y además hay una pila terrible de platos. Cuando está en la cocina viendo qué va a tomar entra la nena que ha metido la cabeza en la manga de la camiseta y se está ahogando y al mismo tiempo escucha llorar de un bebé en una habitación que aparentemente nadie atiende mientras también escucha los gritos de su padre en otras de las habitaciones diciendo que se le ha caído el bastón que no puede levantarse de la cama y el perro que se estrella contra la puerta porque nadie lo ha sacado esa mañana y al mismo tiempo está sonando el portero eléctrico, no sabe quién es y al mismo tiempo subele el teléfono para decirle que los japoneses lo están esperando y que ya se van. Y los japoneses se van y él pierde la entrevista con los japoneses. Este señor lo que le fallaron fueron los cuidados. Se llama cuidados a un volumen de trabajo prácticamente indescriptible que realizan preferentemente las mujeres de manera invisible y no remunerada cotidianamente en todo el mundo. Este volumen de trabajo increíble hace que pensemos de otra manera en la economía porque si la economía es el conjunto de procesos utilizados para sostener y desarrollar la vida pues este conjunto de trabajos no remunerados tiene que ingresar necesariamente en el ámbito económico pero también es cierto que no se encuentran en el mercado, en el área del mercado justamente porque no son remunerados. Cuando Simón de Bogotá empieza a escribir su segundo sexo lo primero que dice es ¿cómo puede ser que no se vea esto? Dice ¿cómo puede ser que nadie ve este trabajo? Nadie ve el trabajo de las mujeres, el trabajo no remunerado de las mujeres. Y no es así, claro, mucha gente lo ve. Por ejemplo, Evita, Evita lo ve. Evita dice El ama de casa es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Esta es la razón de mi vida. Evita lo ve. Cristina Fernández lo ve también. Cristina Fernández dice Vamos a darle una jubilación al ama de casa. Dice ¿Tú me vas a dar una jubilación al ama de casa? Porque el ama de casa nunca trabajó. Justamente el ama de casa figura en las listas, en las estadísticas de alta inactividad. ¿Cómo que nunca trabajó? Siempre trabajó. Bueno, pero ¿nunca aportó? ¿Pero cómo va a aportar si nunca le pagaron? Y entonces aparece en Cristina el reconocimiento de esa impresionante masa de trabajo del ama de casa a través de una prestación jubilatoria. Ahora bien, ¿qué pretendemos las mujeres? ¿Pretendemos que nos paguen el criar a nuestros propios hijos? ¿O pretendemos que nos paguen el hacerle la comida a nuestro marido? Esa es nuestra obligación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es nuestra obligación? Bueno, por muchas razones. Primero porque desde pequeñas se nos educa que estamos hechas para el amor. A la mujer se le paga, toda esta tarea se le paga con amor. Y por eso, desde niñas, somos educadas en el amor romántico. El amor romántico es el amor que nos despierta con un beso de nuestros sueños, el amor que nos rescata de una torre. La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que nos parece su aroma. Es cual leño que no sabe arder. Este amor romántico, luego, en el paso del tiempo, parece mentira, pero va a ser la base de la violencia de género. Pero eso es tema de otra charla. Y también se nos sublima la segunda función que tenemos fuera del mercado, que es la de la reproducción, la reproducción de los humanos. Estamos encargados de eso, por eso somos las madres. Ser madre es lo más que puede ser una mujer. Por eso es tan sorprendente que haya una mujer que diga, ah, pues yo no quiero ser madre. Ah, pues yo no quiero tener hijos. A mí no me gustan los niños. ¿Cómo no te gustan los niños? Ser madre es otra de las funciones que nos endilga el patriarcado. Por eso es tan brutal el combate sobre el aborto. Yo pienso, digamos, entre nosotros, que a la gente no le importan nada los embriones. A nadie le importan nada los embriones. Sobre todo porque la gente ya se manifiesta tan preocupada por los embriones, no se manifiesta preocupada por los niños con hambre que van a comer a los comedores porque no tienen dónde comer. ¿Por qué no se encariñan con esos niños y se encariñan con los embriones? Y tampoco pienso que la gente esté muy preocupada por las mujeres que se mueren. Porque fíjese, en principio se mueren cometiendo un delito y después, hombre, hay más muertes de mujeres por accidentes de tránsito. ¿Ya ves? A mí me parece que la guerra real del aborto es por el terreno de la reproducción humana. Es porque la mujer toma a través del aborto y ya lo ha tomado a través de las pastillas y demás el control de la reproducción humana. Que por otro lado es algo que tiene asignado pero ahora lo quiere tomar explícitamente. Y ese es el combate. Y la otra característica que tenemos las mujeres en el patriarcado y por eso hacemos todas las cosas que hacemos es que somos las reinas del lugar. El otro día me decía un compañero que anda por allí me decía, hombre, mi casa ha sido siempre un patriarcado. Mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tía, han manejado la casa. Y es verdad, porque las mujeres manejan la casa, manejan el dinero, manejan las finanzas, manejan la caja de las piedritas del gato. Manejan y controlan, sí, pero el tiempo pasa y no importa qué producto uses, te vas dando cuenta que nunca vas a tener un orgasmo mientras limpias el piso de la cocina. El reino del hogar tiene límites. Entonces, muy preciso, para todas las mujeres, todas las mujeres lo sabemos perfectamente. Entonces, este es, por un lado, el planteo que el patriarcado, los aspectos que el patriarcado le da a la mujer. Por otro lado, este es el hombre. El hombre es otra cosa. Porque el hombre es este personaje que describe también Jorge Alemán cuando habla de la producción de subjetividad, del neoliberalismo, que es un poquito de agua. Sí, pero esta es una agua que tiene... Un poco. Habla de la producción de un sujeto que es el empresario de sí mismo. Que es el hombre absolutamente autosuficiente, que no depende de nadie, que no necesita de nadie. Es un hombre blanco, es un hombre joven, es un hombre heterosexual. Cualquiera de estas características de las cuales te alejes, te hacen poner en riesgo dentro de la economía capitalista. Es decir, siempre de hombre es o mujer, siempre de blanco es o oscuro, siempre de lo sexual es o rarito, estas en peores condiciones dentro del sistema. Ahí es que suerte. Gracias. Gracias. Bien, entonces. Este hombre se lo plantea como el autosuficiente, que se basta a sí mismo. Esto es mentira, es tan mentira y tan ilusión como el personaje femenino, porque en realidad el hombre no es autosuficiente. El hombre fue un bebé, le cambiamos los pañales, le dimos de comer, llamamos al médico, lo llevamos al colegio. Bueno, el hombre depende en todo su quehacer cotidiano de todas las cosas que se hacen alrededor de él. La autosuficiencia no existe. Somos todos muy vulnerables, muy vulnerables. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento si nos fallan esos cuidados amorosos, esos cuidados que nos rodean y que tenemos tanta incapacidad de verlo. Esto también se conecta con lo que comentaba Elina el otro día en relación a esa autora, a Mirrián, que habla del egoísmo. Este es un personaje egoísta por definición, pero en la realidad es un personaje profundamente dependiente. Entonces, la verdad es que la vida se sostiene desde fuera de los mercados, de forma invisibilizada mediante el patriarcado. Porque para la economía clásica parecería que el dinero entra por una puerta y por la otra puerta de la casa sale un señor vestido a la mañana con dos chicos dispuesto a ir al colegio. Y la infinita tarea intermedia que existe entre eso no se ve, queda absolutamente invisibilizada. Sin embargo, esta tarea de sostén y de reproducción de la vida es una tarea que está sosteniendo el mercado. En el mercado rigen las relaciones de desigualdad de clase. Fuera del mercado rigen relaciones de desigualdad de género. En el mercado también rigen relaciones de desigualdad de género. Si la mujer entra al mercado, también se encuentra con el techo de cristal, también se encuentra con el sueldo más bajo, también, y sobre todo, se encuentra con la duplicidad de las tareas. Porque el hecho de que la mujer trabaje en el ámbito del mercado, en tareas remuneradas, de ninguna manera le exime de cambiar las piedritas del gato. Y eso lo sabemos todas las mujeres que trabajamos. Entonces, si tenemos un sistema en donde hay una fuera que está sosteniendo un mercado, las mujeres tenemos derecho a preguntarnos cuál es la vida que queremos sostener. Digo, porque en el ámbito del mercado el objetivo no es el sostener la reproducción de la vida para nada. En el ámbito del mercado el objetivo es la acumulación del capital. Todos leímos acá a Charlie, ¿no? La acumulación del capital. Eso es lo que estamos sosteniendo desde afuera. Ese es el mercado. Si esto es así, entonces quiere decir que podemos preguntarnos, las mujeres, ¿qué es lo importante en eso que sostenemos? Si es importante el salto positivo de la balanza de pagos, cuando hay gente durmiendo en colchones en la calle. Porque las que estamos de este lado sosteniendo la vida, reproduciendo la vida, somos nosotras. ¿Y cuál es la vida que estamos sosteniendo y reproduciendo? Cuando hablamos de crisis, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿De la crisis de la acumulación del capital? ¿O de los riesgos que corre la vida para ser sostenida? Y aquí es donde el feminismo es anticapitalista. Y aquí es donde el feminismo empieza a ser subversivo realmente. No es solamente en la reflexión de nuestra situación, de nuestra diferencia con el hombre en cuanto a estas tareas que estamos obligadas a hacer. No, no, no. Es cuando nos preguntamos ¿para qué vida, para qué bienestar estoy haciendo yo estas tareas de reproducción y de sostén de la vida? ¿Para qué vida? Para una vida cuyo destino sea la ampliación de la capacidad de consumo. Aquí es donde el feminismo empieza a ser anticapitalista. Aquí es donde el feminismo empieza a ser antiliberal. Y aquí es donde el feminismo comienza a ser peronista porque comienza a combatir el capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!